Si te pudiera mentir Te pude aquí, aquí Todo va marchando, me viene Pero no es así Esa casa es solo pensamiento Que me ama de ti Y es amor sobre ese mismo viento Que hay gracia Cada vez me duele perder Todo va Te pude sin poder Entender Porque tú no estás Esas ares oscuras me asosan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es miedo Se la saben, dice fuerte Y a veces Eso Eso Y alguna Te he hecho Unos años en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejar Y te llamar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Mi mejor canción Sé que no hay Sé que no hay algún corazón Que sienta lo mismo por ti No existe fórmula No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay algún corazón Que sienta lo mismo por ti Como ese que implora Y mereces A mí Y se llama Simplemente gracias Comparito Bala suerte Seguimos bailando Con todos los enamorados Dicen No siento las horas Cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares Y tus cicatrices Dime en ese tiempo ¿En dónde te metís? Que no te podía encontrar No sé si fue Dios O tal vez O el vecino Único que se vamos Por buen camino Estaré contigo Estaré contigo Por todas las vidas Recordar quién eres Por si un día lo olvidas Porque haría eso y más Y si no existiera Y si no existiera Yo te inventaría Mismo corazón Y la misma sonrisa Eres mi razón Mi paz Mi sol Mi trigo Simplemente gracias Por estar conmigo Y aquí está Mis brazos Siéntete segura Que para tus miedos Yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios Yo le pedía No voy a defraudarte Solo en mi confía Y si miras para el cielo Y no hay estrellas No me culpes Pues si las merecía Si no existiera Yo te inventaría Mismo corazón Mismo corazón Y la misma sonrisa Eres mi razón Mi paz Mi sol Mi trigo Simplemente gracias Por estar conmigo Y aquí está Mis brazos Siéntete segura Que para tus miedos Yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios Yo le pedía No voy a defraudarte Solo en mi confía Y si miras para el cielo Y no hay estrellas No me culpes Pues si las merecía Son Son Sol 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 Gracias por ver el video.